Hola chicas, de nuevo bienvenidas aquí conmigo, todas, todas, todas sean bienvenidas, un gusto que estén aquí Les vengo a mostrar bien rapidito, rapidito una técnica de gel, no es cierto No chicas, es que me compre un gel nuevo que mire que parece ser que es bien bueno Lo único que estoy aplicando es primer en la uña, es uña acrílica Este, está limada y pulida y aplico primer, ese es el gel, la marca del gel que compre Ese gel, este, es bien bien bueno chicas, me lo compre, me lo hallé en la Rider Estaba en especial y compre varios, pero este, de todas maneras no es barato, pero estaba en especial y quise aprovechar Porque quería comprar geles así de color, porque muchas de las clientas me los piden para que no se les descarapelen O para que no se les rompa y que les duren las uñas Entonces ustedes saben que si ponemos esmalte normal y ponemos gel arriba, pues no es igual Si se, como que se craquela y se, no dura, se empieza como a despintar Aunque pongamos gel con el uso, se empiezan a despintar y con el gel, pues ustedes saben que no le va a pasar nada Este gel es del paso 1, 2, 3, pero solamente se usa el paso 1, 2, 3 cuando es uña, este, uña viva Como uña virgen, pero como es uña acrílica, pues este, no ocupamos el uno Solamente ponemos el color y ponemos el tap coat encima Podemos poner, no tap coat, este, es gel UV, gel de lámpara, pero el gel, el gel que ya va al final El finish gel, y este, pueden poner de cualquier marca, de cualquier finish gel Si vengo con este videito chicas, es porque quería platicarles sobre estos gels Porque voy a hacer una rifa de 3, bueno próximamente les voy a mostrar lo que les voy a rifar Pero este sería mi siguiente video y aquí solo quería mostrarles el gel, que bonito queda El brillo tan bonito que queda, yo agarré varios, primero apliqué el rojo a la muchacha, a mi modelo Ella después le gustó este color, este color primero iba a ir en el dedo del anillo Pero le gustó y pues decidimos ponerlo en todos los dedos, en toda la mano, en todas las uñas, perdón Y entonces pues se fue muy contenta porque después de haber conocido este otro color, pues a ella le gustó Y pues este es el videito chiquito para mostrarles los gels Porque próximamente vendrá el video con el sorteo sobre los gels por mis más de 500 suscriptores Quiero agradecerles mucho todos sus comentarios, todos sus buenos deseos De verdad yo los aprecio mucho, mis hermosas, mis hermosos De verdad, este, yo lo aprecio Yo no soy, yo siempre les he dicho que no soy la gran cosa Pero les doy lo que tengo de mucho corazón, les muestro lo que sé Y aquí estamos para compartir Muchas gracias, las dejo con el video Dios me las bendiga, cuídenseme mucho y nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!